En concordancia con las 24 acciones para reactivar la economía propuestas por los diputados de Acción Nacional, este 31 de mayo entrarán en vigor las zonas económicas especiales a fin de que las 10 entidades federativas que registran los mayores índices de pobreza y rezago reciban estímulos que les permitan crecer. Ante el complicado panorama económico y de seguridad que afecta a estados como Michoacán, la promulgación de la zona económica especial en Lázaro Cárdenas pondrá a los michoacanos en las mismas condiciones de bienestar que los habitantes de otras regiones con mejores oportunidades de desarrollo, como es el Norte o el Bajío, señaló el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza. Tras destacar que como michoacano estará presente este 31 de mayo en Lázaro Cárdenas para el arranque de tan importante acción en beneficio del Estado y del país, el establecimiento de la zona económica especial busca cerrar la brecha del desarrollo regional e impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado, a través de la generación de mayor oferta de trabajo y por lo tanto de empleos mejor pagados, así como oportunidades productivas en las regiones del país con mayor rezago social, añadió. El líder parlamentario expuso que las zonas económicas especiales serán un mecanismo para fomentar el crecimiento económico y social de las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema. Las empresas que en ellas se instalen se beneficiarán de incentivos fiscales para promover la inversión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores. Tras señalar que esto es un logro del primer año legislativo del Congreso de la Unión y será una estrategia que ya ha dado resultados en otras partes del mundo, el legislador federal michoacano señaló que ahora las autoridades municipales de la región y del Estado deberán enfocarse al diseño de un plan de desarrollo específico para la zona económica especial. Cortés Mendoza consideró que se deben fijar candados apropiados en el rubro de infraestructura para que se les dé prioridad en las licitaciones a las empresas constructoras y proveedores locales y así evitar abusos. Al consolidar la industria en esta región marginada se tendrá un impacto en cadena en el resto del Estado, lo que acompañará a las actividades agropecuarias y primarias que representan una décima parte del Producto Interno Bruto en Michoacán, así como a las actividades de servicios que representan dos tercios del PIB michoacano, concluyó.